¡Suscríbete! 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 No, pero lo debo, uy, ahora. Ahora sí, ahora sí. Que digo que hay que mandar a Navidad, ¿no? Sí, sí, sí. Que los hermanos, los locados, hay cuales sí. Pues vamos a recibir a la objetaria, ¿no? Claro que sí. Bueno, dos, dos hermanas, Selena y Noelia. Un buen abrazo para ella. Gracias. Gracias.